Aquí en Giros Michoacán siempre le traemos a los mejores especialistas y una sección que me encanta es cuando se trata de la psicología, la psicoterapia. Pero, ¿por qué será tan importante ir a psicoterapia? Bueno, para eso nos va a explicar nuestra querida Carla Gómez, psicóloga de cabecera. Bienvenida, Carlita. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, encantada de estar aquí el día de hoy. Contenta de compartir un poquito aquí de la importancia de la psicoterapia. La psicoterapia realmente es fundamental para el ser humano, como ser íntegro, tenemos diferentes aspectos de la vida, o sea, la parte biológica, la parte emocional, la parte psicológica. Entonces, cada persona, todos somos personas diferentes y es muy importante tener en la vida una sanación de nosotros mismos y al psicólogo y a la psicoterapia. Para tener un tratamiento psicoterapéutico, el poder nosotros autoconocernos, el poder manejar mejor nuestras emociones en la vida, el poder sanar nuestras heridas desde la infancia, el poder autoevaluarnos y el poder tener esa parte de autoconocernos. Tratando de nosotros, hoy en día vivimos en mucho estrés, vivimos en diferentes situaciones de la vida y ahorita es importante que nos enfoquemos en nosotros, tener consciente nuestras emociones, cómo manejamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, cómo nos desenvolvemos en el mundo exterior. O sea, es muy importante el poder sanar también tus relaciones con papá, con mamá. Existen muchas maneras de sanaciones hoy en día, el coaching, muchas formas, pero es importante tener realmente un trabajo terapéutico, un tratamiento, que nosotros podamos conocernos para revisar los aspectos donde tenemos a veces bloqueos, limitaciones, o sea, que es importante poder restablecer, o sea, poder tener un reajuste mental, un reajuste emocional para poder tener mejores vínculos, o sea, con los demás, tener relaciones más sanas, o sea, con el mundo, también el poder, eso te sirve también para mucho, para el entorno, para todos los entornos familiares. Sí, claro, sí, claro. Para el entorno profesional y todo, tener mejor desenvolvimiento. Y al igual estar siempre conscientes de cómo nos manejamos en la vida, o sea, nuestras formas, es importante para cómo vamos a enfrentar nuestra vida, también es importante revisarse uno mismo, como de qué estoy haciendo, qué me está bloqueando o qué me está limitando, para yo estar con ese mismo patrón que a veces repetimos cuando estamos, nuestros padres, llegamos a repetir patrones, y es importante, pues, fortalecer la parte para poderlos modificar y llevar una mejor comunicación con los demás, unas relaciones más sanas, el estar más sano nosotros mismos. Está súper interesante, mi Carlita, porque precisamente yo te estoy captando de que, uno, es importante tener un equilibrio en la vida, ¿no? Somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces, encontrar ese equilibrio debe ser difícil y también me pareció muy resaltable lo que nos dices, de que nosotros mismos nos ponemos de pronto ciertos frenos, ciertas barreras, y a veces nos preguntamos por qué nos pasan situaciones en la vida, y puede ser que nuestro interior esté en la misma respuesta, la propia respuesta. Sí, exacto. Nosotros mismos, entonces yo invito a toda la gente a que vaya a psicoterapia, pero realmente el psicólogo, para poder llevar un tratamiento, este, enfocado en más, este, yo también. En cada persona, ¿no? Ajá, en cada uno. O sea, por ejemplo, es, si hay muchas formas de sanación, es bueno que ir a yoga, que ir a hacer diferentes, este, terapias, hacer deporte, o sea, muchas cosas que te pueden servir, pero el profundizar ya contigo mismo, para conocerte más, conocer en qué, a veces, todas las emociones que tenemos, enojos, tristezas, miedos, ciertos miedos que tal vez desde la infancia tenemos, ahí guardados, poderlos manejarlos, ir sanando, o sea, algunas, este, heridas de abandono que nuestros padres pudieron estar ausentes, cualquier situaciones que te puedan seguir afectando, y tú crees que no cuando estás adulto, pero sí es importante, es el poder, toda esa parte sanarla para poder tener, encontrar una salud emocional y encontrar contigo mismo un equilibrio, una estabilidad emocional. ¿Cada cuándo es saludable ir a psicoterapia, mi Carlita? Eh, yo recomiendo, bueno, pueden ir conmigo aquí, este, cuando, es una, una vez a la semana, una hora, estoy a sus órdenes, yo soy psicoterapeuta también corporal, trabajo con niños, mamás. Ah, qué interesante. Jóvenes, parejas, familias, cada día trabajo con, con niños. Entonces, también, eh, estoy ahorita con, eh, la parte de la, los jóvenes, o sea, también hoy en día hay muchas situaciones que están pasando, eh, el hecho de estar tanto tiempo a veces en el celular, o sea, es importante, o, o que tanta influencia también de la, de la, del TikTok, todas esas partes, es importante, eh, también rescatar, eh, los, los, los juegos, por ejemplo, en los niños, los juegos, así, de mesa, los juegos, bicicleta, que a veces es mucho tiempo en el celular, y afecta, y afecta, este, a los niños, y a los jóvenes, y al adulto. Oye, eso está súper bien, porque, bueno, pues, habla de una, eh, atención personalizada, ¿no? Con cada, con cada quien, y de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus procesos. Pero, ¿será que todos los seres humanos necesitamos un acompañamiento para poder encontrar esa guía, ese caminito? Claro, sí, por supuesto. En este sentido, pues, aquí, de su servidor especialista, podemos llevar un acompañamiento, de eso se trata el paciente, el poder, yo, acompañarlo en un tratamiento, este, de acuerdo a sus, a sus, a sus situaciones, a sus necesidades, o lo que esté viviendo, inestabilidades, y podamos juntos llevar, este, en un acompañamiento, podamos llevar el, el trabajo juntos para llegar a un crecimiento o un cambio en sus conductas, o en sus emociones, para poderse manejar, eh, de una manera un poquito más, este, estable en la vida, ¿no? Pues, definitivamente es muy importante ir a psicoterapia. Yo en algún momento leí, este, ahorita te quiero preguntar si es verdad, en algún momento leí que la psicoterapia, eh, debe pertenecer a la canasta básica. Así como cada mes necesitamos de verduras, nutrientes, comidita, e incluso descanso, la psicoterapia también es algo que necesitamos para nuestra vida en general. Exacto, para tener, es una, principalmente para estar estables en la vida, para estar saludables, así como el de la salud física, es por supuesto de la mano la salud mental y la salud psicológica. Me encanta. Eso es importante. Me encanta. ¿Dónde te encontramos, mi Carlita, rápidamente? Este, pues, cuarenta y cuatro, treinta y uno, treinta y dos, cincuenta y cuatro, cero, cinco, y Cargereina, Facebook. Órale, eso es todo. Muchísimas gracias, mi Carlita. Sí, gracias, gracias. Vuelve pronto, esta es tu casa, vámonos a una pausa. Muchas gracias. Esto es Giros Michoacán. Gracias. 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 Gracias.